...Mente de Furia, mirá. ¿Qué pasó? Tatito. Me dices que eres mobónica. Es que no te digas platónica. No, mobónica me dices. Qué bueno, tratá de no hablar mal de la fuera de mí. ¿Por qué? Vengan, vengan, vengan todos, vengan, que les gusta el puterío. Vengan. Te preguntan en la tele, che, ¿qué te parece, Juliana? Y cuando hablas, hablas en plural. Pero sí, porque maltrataste una banda, ¿cómo no voy a hablar en plural? ¿Dejás terminar? Básicamente, cuando te preguntan, hablas en plural como si fueras la jefa de la casa. ¿Y por qué no? ¿Ah, sos la jefa de la casa? ¿Cómo maltrataste a la Rosa y maltrataste a Gocina? No, eso es lo que vos pensás. No, yo estaba hablando de tuyo. Yo no maltraté a nadie. Estaba ahí, b****. Entonces, si maltraté a alguien fue acerca de esa criatura, básicamente, él me dijo lo que sentiste, y yo te pedí disculpas. Y te dije, no lo voy a volver a hacer. Pero como que en parte vos también te buscás, porque vos también le contestás mal a la otra persona. Te pido disculpas porque no está bien hacer sentir mal a los demás. Hay un grupete hermoso que básicamente no me banca. Y yo con eso no puedo hacer nada. O sea, tengo que seguir viviendo acá adentro. Si te molesta, te lo digo en la cara así. Me rompí las bolas que hayas dicho eso, b****. Lo digo así. Es una banda, b****. Bueno, andá a quejarse de allá, no pasa nada. Me pueden sancionar. Es mucho que pasa si jugar de me pongo a este lado y yo estoy dentro del equipo. Es mucho más fácil, no. Bueno, corta. El b**** quiere que me quede una semanita más, así que báncame. Que te vaya bien. ¡A b****rsela! ¡Corta! ¡A bancársela! ¡Bancátela, flaca! ¿A qué viniste? ¿A jugar o a qué? Y bueno... ¡No, b****r, ¿viniste a jugar o a qué? ¡Bancátela, bancátela! ¡Caléntitos los panchos! ¡Caléntitos los panchos! ¡A bancársela! Al que no le guste, que no mire. Básicamente. Cada uno se respeta en la vida. Si no te gusta como son las cosas, no faltas el respeto. Bueno, pero no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, va a ser las p****reras porque yo estoy tranquila y me vienen a buscar. Básicamente yo tendría que estar contenta y todos me vinieron a atacar. ¡Loco! O sea, si no están contentos, me chupo huevos. Yo puedo gritar, hacer lo que quieran porque estoy contenta. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que yo no le pegué a nadie. O sea, pegar está mal. Hablar con la boca no. Tenemos un micrófono y lo podemos usar. No sos todo el grupo, somos solas. O sea, no, paré la melota. Vos no me parés, flaco, porque tenés sola boca. Parres acá. Fumatela, fumatela, cara de cola. Fumatela. Dale, armá tu grupito y bótenme todos. Qué hermoso estar acá afuera y escuchar a todos los mal que hablan de mí. ¡Hijos de remil! Bueno, escuché un móvil por ahí, no es un insulto, es una palabra, digamos, fuera de lugar para insultar a una persona, digamos. Que vuelva a preescolar. ¿Qué? Que vuelva a preescolar. Sí, digamos, fuera de época, digamos, ya ni era la pena aclararlo. Sí. Hecha la aclaración, así quedó la casa una vez que te fuiste vos. Nadie esperaba que vos te fueras. No sé, nadie esperaba, nadie quería que vos te fueras. Vos tampoco imaginabas que te ibas anoche, Hernán. Sí, yo sabía que si me ibas a placa, olvido pasar. Claramente, a la gente le gusta el embrollo. Y bueno, Juli tiene eso que causa embrollo.